México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer sin hambre, sin frío, sin miedo. Uno donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México en paz. Ricardo Anaya, presidente. Pan.